La Agencia Europea del Medicamento reconoce que hay relación entre la administración de la vacuna de AstraZeneca y la aparición de trombos en algunas de las personas vacunadas, principalmente entre mujeres menores de 60 años. El Comité de Seguridad de la EMA considera que los coágulos de sangre inusuales deben incluirse como efectos secundarios muy raros de la vacuna y asegura, sin embargo, que los beneficios siguen estando por encima de los riesgos. El Comité de Evaluación de Riesgos ha llegado a la conclusión tras un profundo análisis de que los casos notificados de coagulación sanguínea inusual tras la vacunación con AstraZeneca deben incluirse como posibles efectos secundarios de la vacuna. Según las evidencias disponibles, los factores de riesgo específicos como la edad, el sexo o el historial médico previo a los trastornos de coagulación no se han podido confirmar, ya que dichos casos raros se han observado en todas las edades y en hombres y mujeres, declaró Imer Cook, directora ejecutiva de la EMA. En el Reino Unido, la Agencia Reguladora de Medicamentos asegura que tras administrar 20 millones de dosis se registraron 19 muertes por coagulación de la sangre. El 31 de marzo, tras haber administrado más de 20 millones de dosis, tuvimos 79 informes de casos de trombos. Los 79 casos se dieron después de la primera dosis. De estos 79 casos, desgraciadamente 19 personas fallecieron. El Reino Unido propone ofrecer una vacuna alternativa a la de AstraZeneca a los menores de 30 años. En España, Sanidad priorizará la vacunación con AstraZeneca al grupo de edad de entre 60 y 65 años.